Un orfebre fabrica dos tipos de joyas. ¿Sabes lo que es un orfebre? Uno que fabrica joyas. La unidad de tipo A se hace con un gramo de oro. No, pero que hace cosas de estas chiquititas bonitas. Pero también hace cosas para las iglesias y eso. Yo iba a ser orfebre de chico, pero... Y 1,5 gramos de plata y se vende a 25 euros. Y la de tipo B se vende a 30 euros. Esto lo ponen para ligarte. Y lleva 1,5 gramos de oro y un gramo de plata. Y dice... Si solo se dispone de 750 gramos de cada metal... ¿Cuántas joyas puedes fabricar de cada tipo para obtener el máximo beneficio? Tú has sacado que X es mayor que 0, que Y es mayor que 0, le llamamos a X el número de tipo A que hace y a ver el número de... Vale, pues entonces el oro sería X más 1,5Y menor o igual que 750 y 1,5X más Y menor o igual que 750. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces... Yo lo que hago es despejo la Y en las dos. En una sería Y menor o igual que 750 menos X partido 1,5. Y la otra sería Y menor o igual que 750 menos 1,5X. Ahora, hago una tabla para cada una para dibujarla. Cuando X vale 0, Y vale 500, ¿no? Y para sacar el otro punto que me corte con el eje, hago 750 menos X igual a 0 y me queda que X es 750 y Y vale 0. Y la otra es más fácil todavía. Si X vale 0, 750. Y si Y vale 0, me queda 500. O sea que son simétricas. Y ahora, pedazo de gráfica sexual. ¿Cómo? Sí, para explicártelo, sí. Entonces, una pasa. Voy a coger rojo porque si no te vas a un lío. 0,500. 100, 200, 300, 400, 500. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Una pasa por el 0,500, una pasa por el 0,500, esta la voy a dibujar en rojo, y otra por el 750, 0. Sería 500, 100, 700, 800, por aquí. Atención a la recta perfecta que voy a hacer. Mierda. Y la otra la voy a hacer en azul. 0,750 sería aquí. Y 500, 0 sería aquí. A ver, ¿qué parte me vale cada una? Pues yo lo que hago es... ¿Cómo? Que está bien, pero menor o igual de 650 y yo no creo igual. ¿Cómo, cómo? Sí, las dos por debajo. Sí. Entonces, ¿qué parte está de azulgrana? Esta. Esta la voy a pintar en negro. Entonces, este punto, tengo que ver los vértices del área. El A es el 0,0. Este sé cuál es, que es el 0,500. Y este sé cuál es, que es el 500,0. Y ahora me falta por saber nada más, este punto. Este punto, ¿cuál es? Pues para sacarlo, es donde se cortan las dos rectas. ¿Vale? Y como tengo de aquí... ¿Dónde se cortan las dos rectas? ¿Sale el... ¿Qué? Ahí. Aquí. ¿Dónde se cortan las dos rectas? Aquí tengo las dos rectas. Una y otra. Hago un sistema de ecuaciones. ¿Y lo de A, por qué? Los vértices de la figura. ¿Dónde se corta el área, los vértices que tenga? No. Te van a salir más. Estos son facilitos. Me sale un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y lo resuelvo por igualación. 750 menos X partido 1,5 es igual... Aquí la que abajo. Igual a 750 menos 1,5X. 1,5 pasa multiplicando y queda... 750 menos X igual a... 750 por 1,5 que es... 1,125 menos 1,5 por 1,5X... Que es 2,25X. Paso esto aquí sumando. Me queda 2,25X menos X... 1,25X igual a... 1,125 menos 750... 375. De aquí sale que X vale 300... Y la Y la Y la saco de aquí. Sería 750 menos 1,5 por 300... 300 también. Obviamente si las dos son simétricas sale un punto en medio. 300, 300. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora tengo que ver... una del oro y otra de la plata y ahora tengo que ver que tengo que optimizar eso para ganar el máximo dinero vale si vendo X de 25 euros y 30 y de 30 euros me queda que la función que tengo que optimizar es 25X 25 por el número de las primeras del primer modelo más 30 por las que venda del segundo modelo y ahora los vértices son A 0,0 B 0,500 C 500,0 y D 300,300 y ahora si hago 0 por 0 si vendo ninguna no gano dinero si hago 500 del tipo B me da 500 por 30 que es 15.000 lo que hago es sustituir X y Y aquí 500 por 25 es 12.500 y si hago 300 de cada una me da 300 por 25 más 300 por 30 son 16.500 euros entonces para ganar el máximo dinero 200 de cada una mejor esto que cualquier otra cosa que va es que lees las soluciones a veces mirad las soluciones que no